El sueño de Morfeo, el canto del loco, Pink Noise, la oreja de Van Gogh... Ninguno de estos grupos ha conseguido el nivel de ventas de nuestros próximos entrevistados. Ellos son de Madrid, son jóvenes, son guapos y llevan tres años revolucionando a millones de fans. Sí, hoy tenemos con nosotros... Al culo de Picasso. Estaba esperándote, sentado, con mi helado, por presa. Estaba sentado, esperándote. ¿Cuáles son vuestras influencias? Hombres G, Alex, Cristina, Iron Maiden, Perl Jam. Perl Jam, Perl Jam, Perl Jam tienen una canción, no sé, Perl Jam. ¿Quiénes son Perl Jam? Perl Jam son los de... Ah, Hombres G, sobre todo Hombres G. Hombres G bastante. ¿De dónde sacáis tanta creatividad? Porque tres discos en un año, ¿cómo lo hacéis? Ahora veo en el Facebook, que tu relación ha cambiado, ha complicado, y me quedo sentado. Yo, por ejemplo, la última canción que compuse se la dediqué a Wong, que es una chica china. A Wong, sí. Una preciosa, una belleza así, de esas, asiática, ¿no? Y empezamos a salir en marzo, tuvimos una relación muy fuerte, y luego nos separamos en mayo. Entonces le dio una canción que era rollito de primavera. Y yo, 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 no creo, el norango. Y tú, yo, tú, yo, tú, tienes que hacer algo. También tengo entendido que admiráis mucho a U2, que no lo habéis nombrado antes entre vuestras influencias. ¿Qué significa para vosotros Bono? Nosotros además estamos de acuerdo con U2, con el conflicto que tuvo esta banda con el antiguo presidente de Estados Unidos, este conflicto Bono-Bush. Nosotros hicimos la primera crítica en la cuore, estuvimos haciendo críticas de discos, pues eso, sobre todo, nos fijábamos en lo importante. Es admirable lo que estáis haciendo, la verdad. Bueno, nosotros, sí, la verdad es que sí, eso es admirable. Un gran asteroide se acerca a la Tierra, va a ser nuestro final. Hasta luego, humanidad, quien nos salvará, serán americanos. Limpios, altos y fuertes, y sanos. Sonda en el flexible, busca a mí, y Billy Bob Thornton. También se abrió en Wilson, ven a ver el mar de dos. Rápido ha empezado, ya no te la puedo esperar. Bruce Willis muere al final. Tú tienes una serie de máxima audiencia en la que eres el protagonista. Estás lleno de sorpresas, actor, compositor, háblame de tu faceta como actor. Es decir, la serie Torso narra las aventuras de eso, de un policía, un policía joven, ¿no?, que está aprendiendo entre los hijos de la calle. Y si el concejal lo pasa mal, el que lo va a pasar mal después, eres tú. ¿Entendido? Tengo mis propias condiciones, ya lo hemos hablado. Aquí no hay condiciones. Papeles para mis amigos rumanos, papeles para las putas, papeles para los latones de casa, papeles para los vampiros, papeles para todos los rumanos, papeles para los rumanos. Pues ven, ya hace un poco. Así que no quieres decirme dónde están las niñas? Si no me lo dices a mí, tranquilo, que vas a tener que hablar con Torso, que es el policía más duro. Aquí está. Oh, policía duro, oh, cómo tiemblo, mira cómo tiembla este rumano. Qué nieto me da esta. Buenas tardes, culebra. ¿Qué? Buenas tardes, culebra. Hola, ¿cómo va Torso? Fumeno, ¿qué es como la vez que se sumen acá donde estamos en todo el tiempo? Tranquilo, todavía no. ¿No? Vamos a esperar a que hable. ¿Qué coño te dice, tío? ¿A ti qué te importa? Pero Torso tranquilo. No pasa nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ser amigos. Ser amigos, chico. Vamos amigos, claro. Amigos. ¡No! 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 ¡Vá a estar así! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Cuéntate, cabrón! ¡Ah! ¡Cállate, gímero! ¡Cállate! ¡Mi No Torso! Ni hacer lo que es el todo, no equipo. Ni hacer lo que es el todo, no señor. Ni hacer lo que es el todo, no señor. ¡Vala! ¡Vuelta! ¡Valda! ¡Vamos! Esto es muy raro, tío. Los niños están ahí en calle a los pies 44 en el sur o sótano. ¡No sé, pero pasa con ese tío que no entiende un carajo de lo que tiene y sale! Tan difícil era. Tan difícil era. Y ahora esto es el gímero. Que se le va a la vida. Y ahora esto es el gímero con el gímero. Y ahora esto es el gímero que se le va a la vida. No pienso que nada. No vas a entrar sin zapatillas a un garito en tu puta vida. ¿Qué otro tipo de música escucháis? ¿Escucháis música clásica, por ejemplo? ¿Hombros G, sí? Sí, Hombros G. No, me refiero a Mozart, Chopin, Beethoven. ¿Beethoven? Así, el perrito. Uno más en la familia. Es un perrito muy gracioso, pero no sabía que fuera músico. Sí, claro, son los de la orquesta de San Bernardo. ¡Guau! ¿Y por qué rechacáis a algunas chicas? ¿Por falta de tiempo? No, porque son feas. Claro. A ver, yo... A ver, yo soy Javier Marín. ¿Sabes? Tú no, yo sí. O sea, yo no puedo estar con chicas que tienen granos, que tienen en la cara esto... Lo del correcaminos. Acme. Acme, eso. Que tienen acme en la cara. Claro. Es que además nosotros, ¿qué hemos pensado? Son los pensados de esos, ¿no? Y hemos pensado, ¿no? Hablando y eso, ¿no? Hostia, tío, y si el mundo estuviera dividido en dos, ¿sabes? Y en un sitio estuvieran solo los feos y en otro estuviéramos solo los guapos... Claro. No sería todo más fácil. Sobre todo para los feos, ¿sabes? Porque nada de los feos serían desilusiones. ¿Quién estar conmigo? Pues, claro, conmigo no vas a estar fea, ¿sabes? Pero que eres fea de cojones. Claro, pero sin desprecio, ¿eh? Porque así no habría comparaciones, digamos. Como si estuvieran separados. Claro, claro. Lo has captado, ¿no? Quiere decir, la historia es, tú coges a todos los feos. Tú imagínate, ¿no? O sea, imagínate. Coges a todos los feos y los metes en una isla, ¿no? Fea también. Una isla fea. Y los feos ahí son felices, ¿no? Claro, su isla fea, todo feo. Claro. Y nosotros, los guapos, tú, tú, yo... El cámara no, el cámara está en la isla. Pero los demás estaríamos... ¡Tú, a la isla de los feos! Pero los demás estaríamos en el mundo de los guapos, donde... Y es lo que te decía. Por ejemplo, el cámara se ha reído cuando lo llamó feo. Porque él sabe que es feo. Y entonces, a mí a veces es un poco esta cosa falsa de... Hay que ser... No, no, cada uno que sea... Yo soy alto, yo soy bajo, yo soy guapo. Claro. ¿Qué opináis de la gente que cree que seríais clasistas por esto? ¿La música? No sé. La música es más pop, yo creo. Sí. Vale. Bueno, pues no sé ya qué más preguntaros. ¿Por qué no nos preguntas cómo nos conocimos? Sí, primo, es que se te va a dar la cabeza. ¡Sé, el primo está loco! Pero tengo entendido que sois primos, ¿no? ¡Sé, el primo está loco! ¡Sé, el primo está loco! ¡Sé, el primo está loco! Es como un héroe que me he saltado Con mi al lado de frente Y el rumbo va a huerte como una croqueta